Hola a todos, en el siguiente video realizaremos un análisis de la etiqueta a emplear durante un combate de Kendo. El video está dedicado a los participantes del curso de iniciación al Kendo de la plataforma de EducaGratis. Sin embargo, cualquier interesado libre de verlo. Lo primero que haremos es ver el video a una velocidad normal para poder apreciar como se da inicio a un combate en un torneo. Y ahí lo pauso, volvemos al inicio y lo retrocedo para analizarlo en detalle. Lo primero a tener en cuenta durante un combate es el respeto que se debe tener hacia nuestro oponente. Este se demuestra con una reverencia, la cual será de una inclinación de aproximadamente 15 grados. Con el chinai con una posición del brazo semi-inflectado. Como podemos ver después de la reverencia, se deslizan los pies y en el tercer paso se desenvaina el chinai. Luego se baja a posición de... De zonkyo. Se mantienen los chinai con una proyección hacia la garganta de nuestro oponente. Y se espera a la orden del árbitro principal, quien dará inicio al combate. Luego de eso, los combatientes van a poder ponerse de pie y dar inicio al combate con un fuerte kiai. Luego de que el combate de inicio, los combatientes pueden realizar las maniobras necesarias para poder lograr el hipón. Bueno, ahora quiero dejar demostrado como es la actitud que debe tener un combatiente después de lograr un hipón. Y en este video vamos a poder apreciarlo inmediatamente. Como podemos ver, la actitud es de total serenidad. No demuestra ningún símbolo de victoria. Está totalmente calmado y se dirigen nuevamente a la posición en la cual iniciaron el combate. Cada vez que hay un punto, es importante que vuelvan a esta posición. También al finalizar, es importante que vuelvan a esta posición. Y luego de ello, se da inicio a la continuación del combate. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Estaré atento a sus comentarios. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!